Cumbia, 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 cumbia Y este es el estilo y el sabor ¿De quién, de qué, de quién? Cumbay, Ignacio Sánchez Cumbia ¡Vámonos a ti, sé! Es el final de nuestra historia Escucha qué sabor, ¿eh? Siempre tuve que cañar a origina Y este es un éxito más ¿Para quién? De la organización Los Magníficos de la Cumbia A Sacra Scala, ¿eh? Para todo mi pilguazo Directamente de Apipil Guasco Salud de México Como dice Cris Es el final De nuestra historia Cumbia La cumbia con chiquichá Vámonos, abrazo Y todo el barrio Palmas Nos vemos el primero de noviembre Hay bailes de calaballeras, ¿eh? Disco móvil América Ilusión Latina Y naturalmente Vengan los amores Puro tambor Puro tamborcito, ¿eh? Escucha Salud de la cumbia Suéltame el bufet Para JBL, ¿eh? Sabraza Cumbia Escucha Escucha Como dices Se llama Tira fue El final De nuestra historia No, 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 no Cumbia Cumbia Ahora Ahora Cumbia 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 Ahora le rimos, ¿eh? Cumbia 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 El final De nuestra historia Pero el comienzo De nuestro amor Para mi Cumbia Cumbia El de las carnitas Cumbia Mi compa Cumbia 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 Toda la familia vacía, ¿eh? Como está Cumbia 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 No pasa nada La música Desde que cascala Y todos los reformas En la semana pasada Y para Dios Y para Mar Felices dulces Venga los tambores Escucha Voy Gracias a todos A ver que yo se haga Y tu partida fue En el final de nuestra historia Venga los sabrosos Júgale el ritmo 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 ¿ Biraz movida trasera? ...esmo grande ... Вот pas con dinhos ...que se quede es bize ...e si quieno es que lo Leisto ...tiene que la ...静id Últimas lutas, hasta que ya está, que termina nuestra historia. ¡Ya está! ¡Gracias por ver el video!